Usted las presiona por carta al gobierno para que publique los 100 mayores beneficiarios de los fondos de la Unión Europea. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Bueno, ya es la segunda vez que le indican al gobierno de España que diga quién han sido los 100 mayores beneficiarios de esos fondos europeos. Porque parece que el gobierno o no quiere decirlo o no lo sabe. Saber sí que lo sabe. A usted no le puse menor duda de que saber lo sabe. Habría que preguntarse por qué motivo una información que ya han dado 23 estados de la Unión Europea, sin embargo el gobierno de España no la quiere dar, como otros cuatro. Por cierto, los otros cuatro, mejor dicho, los otros tres, en total son cuatro, pues son Irlanda, Luxemburgo y Francia. Claro, los casos son muy diferentes porque mientras que España ha recibido ya 37.000 millones de un total de 80.000, porque somos el país que más dinero va a recibir de la Unión Europea, algún día habría que saber que es estupendo que nos den ese dinero a fondo perdido, como bien sabemos. Pero sería bueno saber dos cosas. Primero, ¿a qué se va a destinar? ¿Quiénes van a ser beneficiados con esos fondos? Lo cual nos parecería fantástico. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las razones por las que nos dan a nosotros más dinero que a nadie a fondo perdido? Que es estupendo. Es magnífico que nos den más dinero. Pero es importante también que se sepa a quiénes van. Por tanto, el tema de que después… O sea, nosotros teníamos que haber hecho público ya por la aplicación de la ley de transparencia en el mes de abril. Esas 100 entidades, personas o lo que sea que han recibido han sido los más beneficiados por los fondos Next Generation. No lo hicimos en abril. Vale, teníamos la segunda ventana, que es octubre. En octubre tampoco lo hemos hecho. Y dice, oiga, ¿y por qué no? Si lo han hecho ya 23 estados de la Unión. Claro, está en el caso de Irlanda, que no lo ha hecho público. Pero claro, Irlanda resulta que no ha recibido nada de fondos. O sea, nosotros hemos recibido ya 37.000 millones, Irlanda no ha recibido nada. Luxemburgo, pues me parece que ha recibido, no sé si son 37.000 euros. Es decir, una pura bazofia. Con lo cual, pues vale, la misma presión no se puede hacer sobre Luxemburgo. En el caso de Francia, sí, han recibido un poco más, pero comparado con lo nuestro, pues también es ridículo lo de Francia comparado con lo nuestro. Entonces, hay una cuestión que se llama ley de transparencia, que ha sido muy aireada por la izquierda y por el Partido Socialista. Y está bien, la ley de transparencia con relación a las inversiones y a los fondos públicos es fundamental. Pero, ¿cuál es el motivo por el que no se hace público ese número de 100 entidades o personas que han sido los más beneficiados? ¿Que el Gobierno, como se dice, es que no lo sabe? Bueno, ¿y esto quién se lo cree? ¿Cómo no lo va a saber el Gobierno? El Gobierno no lo sabe desde el minuto cero. O sea, lo sabe desde el minuto uno. Y, por tanto, tiene la obligación de darlo a conocer. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues es una cosa muy sospechosa, porque deberíamos hacerlo ya. El dinero que se recibe de la Unión Europea tiene que ser absolutamente transparente y ver a quién se dan para que queden despejadas cualquier tipo de duda. Por ejemplo, hay gente que dice que es que se da a chiringuitos, amiguetes. No, no, no. Si no es así, se dan los nombres y se comprueba que no es así. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues habrá que preguntarle a la señora Camillo y también, ¿por qué no?, al señor Sánchez.